¡Buenos días! Pero ya tú sabes mami, antes de empezar con este video ¡BJ! ¡Tírate la pista! ¡Buenos días! ¿Cómo va la vida por este lado del mundo? ¡Todo bien! ¡Piperi Nice! ¡Como siempre! A ver, primero que todo quiero pedir unas disculpas porque me desapareces de YouTube Lo que pasa es que estos días ha pasado mucho Pero no lo voy a contar todo, mi vida ¿Por qué no? ¿Quieres el chimi 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 chimi? ¡No! ¡Chimi chimi chimi! No puedo contarle todo el chimi ¡Chimi chimi chimi chimi! El negro también quiere chimi chimi Me va a morder la lengua Nomás le voy a decir que estaba en la casa de mi suegra Y pues yo no me siento tan cómoda haciendo videos en la casa de mi suegra Así que... ¡Nya, nya, nya! Y también fuimos porque teníamos que hacer algunas cosas Y así ¿Qué es lo que hicimos? Rapidito, porque ahorita nos estamos yendo a la peluquería De verdad que me quiero sacar los peluquerías El gran logro es... A ver, ¿qué cosa? Este carrito chiquito que tenemos por aquí, Juicis, ya! Ya tenemos un carro para viajar juntos yo, mi patrona y nuestro negro ¡Gracias! 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 ¡No me piches! Tu camillo, tu camillo A ver, tu camillo Mi camillo Mi camillo no es una sorpresa, sorpresa Ya sé, ya, su diente, su diente, colgate Por favor, Juicis, pídeme, pídeme ¡Ah, ya, rápido! ¡Hágale sonrisa! A ver ¡Sonrisa, colgate! A la one, a la two, a la one, two, three ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! Este hombro tan sexy Oye, qué bonito está quedando tu bigote más tu sonrisa Ya no, ya este hombro Juicis, por favor, comentan cómo le ves mi bigote con mi sonrisa nueva de colgate Y yo y Negros somos hermanos ahora, como mismo tenemos, ¿no? El carrito es de segunda mano, chiquitito El carro no es de nosotros, sino que es el carro de mi suegra Prácticamente hemos comprado un carro para mi suegra ¿Por qué le quieres regalar un carro a tu mamita? Ay amor, tengo mucho sentido, sentimientos por este asunto La cosa es que mi mamá trabajó toda su vida tan duro A ir a regresar a la casa desde su trabajo Y siempre lo hiciera en bus Y verdad, baby, es tan difícil viajar en este bus de gobierno o de privado también Porque hay mucha gente Después ya, como tú sabes, que compremos un scooty para ella Pero ahora creo que scooty para invierno y para lluvia no es bueno No es una idea perfecta Y para verano también No es una opción perfecta tampoco Sí, sí Por eso quiero darle un comunidad para que ella también siente Comodidad Comunidad Comodidad Comodidad para que ella también siente Que ella sí hizo Hice algo para mi hijo Mi hijo también me devolvió algo Y se va a acomodar a su oficina y trabaja bien ¡Feliz! Otra cosita Otra cosita de otro chimi 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 Natalie ¿Por qué no le grabaste la reacción del negrito reencontrándose con sus amigos? ¿No? Porque regresamos a la casa también a recoger algunos regalitos que los coches nos enviaron ¡Muchas gracias! Muy contenta, de verdad Ya les vamos a enseñar los regalitos y vamos a abrir juntos los regalos El negro llegó otro Cuchis llegó otro El negro llegó con una actitud bien petulante Con nariz alzada, rabo alzado El Bruno quería saltar hacia mí Pero no podía Porque el negro estaba gargar, 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 gargar Y la negrita estaba eh... en su casa Porque sí les conté que ella era cuidada por una persona Y eh... no habrían, no? Solamente estaban ahí ladrando Y el negro también estaba ladrando a la negrita O sea, prácticamente el negro se olvidó de sus amigos Yo, y ustedes también habrán pensado que No Quicks Iba a volver loco que iba a ser un reencuentro de película Pero no... Todo fue diferente un timidime importante que estas vacunado pues que verdad que me ando olvidando tantas cosas ha pasado en estos días si me he vacunado y si me preguntan Natalie te enfermaste no me enferme nada de nada todo el mundo estaba en shock un poquito de dolor al día siguiente pero no me dio ni fiebre ni nada como a otros míralo el mamá si se enfermo y mi cuñada también y mi suegra estaba preocupada por mi porque al día siguiente yo estaba bien estaba comiendo helado todavía y mi suegra me dice no 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 te vas a enfermar le digo no mamá ya estoy bien y al final me vacuné en una clínica y pagué como aproximadamente unas 700 rubias vamos a ex casa dejamos negro por unas cuantas horas ahí con el señor porque tenemos que ir al marco tenemos que hacer varias cosas hoy día no podemos llevar al malo y todo miren el negro ahí está nuestro paro el negro siempre quería jugar con él pero él es muy gruñón pero ahora miren miren nada más vamos a dejar el negro en nuestro paro en nuestro ex paro miren bebichín chalo bebichín chalo ya este es suzuki la empresa de japón la tecnología de japón hicieron puya amargados se hicieron puya con mala energía este es un camioncito chiquitito se hicieron popó acá la inauguración el día de ayer chiquito camioncito que está marcando un tamaño para mi mamá y para cualquier mujer principiante como mi esposa también que puede manejar fácil si este se llama Wagnar su nombre es Wagnar está bonito chiquitito y casi nuevo compremos de segunda mano pero está conducido solo 12 mil kilómetros muy cómodo mi suegrita va a estar asiento del chofer no me imagino mi suegrita conduciendo yendo a su trabajo déjame dar un tour pues ya cuéntame asiento del chofer asiento de la arena y asiento de negro precioso un asiento todo completo para él uy súper cómodo y la llave bonito precioso aquí pongamos en la hueco de quito y así lo giramos me quiero llorar no me destino desde febrero porque así desde febrero yo soy la reina de las montañas y tu eres la reina inca princesa inca pero wow bebe tu piel volvió rojo dios mío de verdad que difícil la vida mucho respeto para todas las mujeres afuera ahí de verdad mucho respeto para las que quieren ser fashion no es que fashion es una cosa básica ay la reina le gusta ella es la hija de la dueña yo sé miren Kushi el resultado y como era antes y después pueden decir que la señora la chica está muy buena con su trabajo la señora está dándome un tour de su peluquería es muy grande este peluquería es muy grande la cosa es que era una casa que convirtieron a un peluquería muy grande muy grande pero wow dos cuartitos para solo facial aquí aquí para bridal para para las mujeres que casan aquí solo para dedicado para los bodas esta es una monografía y su nombre su nombre su nombre su marca su nombre su nombre su marca ok hola hoy 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 es su boda y ella va a ser lista para su día día final bueno terminamos el primer trabajinchi quería hacerme esta vez con henna pero no hay tiempo tengo que regresar al monte como es henna con henna como si estaría bien pintado como maquillado te acuerdas ya pero no hay tiempo entonces solamente mi depilado bueno el bombón suculento quiere comprar la tele sinceramente yo les digo que ya se me había pasado como que le vi como que no lo uso todos los días la verdad o sea para ver película de vez en cuando sí entonces estoy como que dudando quiero así de estas chiquititas nada más están 45 mil rupis a ver por aquí vamos a ver hay de menos todavía hay de 32 mil miren 26 mil pero es una marca diferente vamos a ver es muy famoso hasta creo que Perú sí existe su mobilios mobilios sí pero es indio entonces chino tenemos tele mientras tenemos carro y tenemos la reina que está feliz vamos bebe china necesita necesita un cambio de look no es que la señora de la peluquería me dijo que mi cabello no veo la señora estaba vendiendo su producto ella dijo que en todo el mes abrió cuarto vez su tienda y ya ahora sí aquí ya tengo pasta dental y cepillo el señor bombón estaba impresionado en realidad sí quería cepillarle pero también las cuchis pusieron presión dijeron Natalie por favor como le puedes tener al negrito con su diente lleno de sal una señora que ni se te hace pero que diente va a cepillar dice malvado Cuchis conmigo yo me cepillo oye malvado oye tranquilo que malvado el bobo que el bobo no quiere hablar dice Cuchis miren este shampoo quería comprarle porque vi un comercial y había shampoo para perro negro también para que sea no sé que se vea bien brillosito está como 1200 y el shampoo que el bobo quiere comprar es este que cuesta 240 rupis pero de repente es menos mira la cantidad es menos baby de 200 esto y lo otro es más pues y que cosa baby ya es doble baby ching veamos qué lengua que hablas español español sí 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 ay cuchis quiero comprarle de estos amor la cosa es que de repente en Estados Unidos Cuchis está más barato a ver por favor miren porque aquí está 15-20 dólares 20 casi 20 20 dólares escúchame ni yo uso un shampoo casi yo uso un shampoo casi igual y como puedo comprar un shampoo para mi perrito cuatro veces más caro que esto no de repente porque es importado señor bombón en qué gasto mi plata en esto en toda la inversión para mis bebitos mis niñitos gracias gracias ahora sí saludos pues señor miren lo ve saludos por el shopping saludos por el tele ah por la tele también saludos triunfos de la vida triunfos de la vida no baby ching triunfos de la vida saludos saludos así que tengo sed estoy de sed estoy de sed estoy de sed agüita de coco 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 la inauguración la inauguración del carrinchi sucede que nos paramos un ratito para ver el mapa porque nos vamos a comer y no sé perdió la desconcentración el bombón y se arrimó a este lado y el carro ya no puede salir ahorita mi suegra estará acá ay mi carro mi carro mi carro pobrecita mi suegra confiado en el bombón suculento pasó el tuk-tuk dejó su tuk-tuk ahí pasó otra persona y regresó para ayudarnos oye la gente lo máximo aquí señor también o sea wow mamá hasta humo sale yeah oh thank you so much thank you so much thank you so much thank you so much wow la gente es increíble thank you so much wow mira este es rápido y furioso es el único que había era un huecazo baby pero adelante y atrás no baby no me grabas ya es tanta vergüenza mi mamá va ya dios oh Kiare Kiare no piare oh piare tu cordoncito significa esto oye escuchis yo fastidio a mi marido de que ay está guapo churro ay me encanta fastidiarlo fastidiar significa que no soy solo me fastidio si un poquito tampoco que eres el Brad Pitt de la India no o sea hello no tengo ojos pero feo tampoco estás guapésimo así que la última si no ahorita no estarías sentado conmigo también no yo tampoco soy tampoco soy una top ya por eso ni que fuera una top model de que no sé qué cosa que la más guapa tampoco soy así o sea hello solamente me gusta fastidiar a mi marido ay amor somos mortales ya tranquila me gusta fastidiar a mi marido y cuando le digo guapo él se hace como que mmm míralo míralo déjame tu costito ¿cuándo lo dice esto? siempre 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 escuchis hoy día estamos en Deradun a 5 o 6 horas de nuestro puebliche antes vivíamos aquí y ayer nos hemos quedado en la casa de un amigo en común pero el problema es que yo llegué con mi perro porque ahora pues ando llevando a mi perro para todos lados pues yo tampoco puedo me da peninchi creo que desde que se empezó de que creo que desde el momento en que nos mudamos el negro está más pegado a nosotros pero este amigo alquila la casa y el dueño de la casa le dijo que no hay permiso para perros entonces no podemos regresar a quedarnos a dormir el día de hoy porque tenemos planeado también quedarnos un día más y no sabemos dónde porque los hoteles están cerrados te vamos a hacer bebichín quiero comprarme mi quiero comprarme lesería, lencería, no sabes ni que es lencería, que lencería? Lencería, quiero comprar mi cuyo, traje varios de Perú, a mi me gusta la marca Leonisa, quiero trapo para pasear en casa, son trapitos, ay me gustaría andar así, pero no, cada huequito de la ventana tenemos que estar tapando porque por ahí alguien puede ganar, pero el problema es de que ya se han desgastado prácticamente, entonces quiero comprarme, ya encontré aquí una marca que me gusta muchísimo y yo le agarré camote a Umbra, me gusta tanto porque es tan tan cómodo, aquí en India no hay bra con engañamarido, porque sudas tanto, las lolitas te sudan tanto cuando usas con engaño, así es la sopa aquí en India, siento que tiene un estilo chino, cuando veas la sopa en Perú te vas a maravillar de todas las cosas que ponen, yo no soy tanto de sopa es la verdad, pero si extraño algunas sopitas, porque en los restaurantes te dan como entrada, te importa tu rosacea, te importa la fastidiesa que tu haces mi vida cuando comemos, ay comida india siempre es picante, dios mío, por qué, por qué estás castigándome, por eso pedí una cosa suave que no es picante, ahora dices, por qué no está rojo, por qué está blanco, quién pidió esto, qué me entiendes, es que yo me acostumbré a comer el pollito rojo que es el Tanduritika, que es una cosa deliciosa, esto qué cosa es, afganistán dijiste, no, afganistán, afganítica, también es de pollo, aquí bebésita, qué crema será, pero no es picante, con este chutney siempre es rico, esto con una papita sancochada, uff, estaría buenísimo, no, no más que le sirven así, bebichín, con papita sancochada, uff, mamá mía, uy, 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 ya llegó, la kamirinchi, hoy estamos bien dragones, hemos pedido un clásico de la comida india, que se llama, biryani, y se tiene que acompañar con esto de aquí, que se llama raita, que es yogurt, creo que lo están haciendo con tomate, algunos le ponen cebolla, la verdad que no me gusta la cebolla con yogurt, es con tomate, cucumber, sal, no, no, ahí sí me gusta, cuando tiene cebolla no me gusta, todo lo que nos hemos comido cuchis, 856 rupis, y aquí el bombón le está sacando el jugo a su tomato ro, que tiene descuento el 25%, siento que sí es barato, aquí en el pueblo es baratín, chico es cuchis, bonito el restaurante, ahora sí, una pasadita por aquí, ustedes saben que el cumpleaños del señor bombón suculento es el 26 de junio, entonces vamos a celebrarlo en las montañas, pero igual de todas maneras me gustaría comprar los globitos, son pequeñas cositas que pueden encontrar aquí, algo sencillito nada más, porque si hay letras, pero siempre va a ser complicado estar armando en las montañas, no sé, ¿por qué me malogran la sorpresa? yo me voy a bajar el bombón, el bombón ya sabe, bueno, vamos a elegir, listos para el cumpleaños del señor bombón suculento, no se olviden cuchis, están invitados el 26 de junio, todos invitados, nosotros nos vamos a las montañas a celebrar a lo grande, mi querido Camillo, el bombón ya nos invitó a las montañas, mentalmente ya estamos preparados para ese trekking de aproximadamente unos, ¿cuánto dirá? 22 kilómetros de pura subida negro, tu haciendo escándalo, me llamó aquí en inquilina diciéndome tu perro está pero uy, llorando de día y de noche, chulo chulo, estamos esperando aquí cuchis porque el bombón para variar tiene un trabajito, los cuchis pues, quieren el chimichimi por favor, chimichimi 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 ya ok, cuando yo empecé de trabajar en este departamento, ahorita cuando estaba esperando yo fui a la casa de Chifiliniar, como jefe, jefe y no es de jefe jefe top top, hay como 10 jefes en Uhtarakhan y de este 10 hay un jefe más y ahí acaba este departamento, ya, uno de de esto, él vino a mi sitio de Yoshimat, cuando yo estaba hablando contigo en el año 2018 ya nos habíamos conocido sí ok él me preguntó, él vino a, para ver el proyecto, no para mí, él vino a ver el proyecto, me preguntó mi nombre y dijo que es San Juan y como mi apellido es San Juan, es claro que soy de Casta Yat y él también, yo no sabía, pero yo adivino que él también es Yat, por eso le interesa tanto que soy Yat, y me dijo ¿estás casada? y yo dije, no señor, después preguntó así, o sea, sobre el proyecto después me dijo, ya hace una cosa, que la próxima semana viene a De Aradun con todos los detalles del proyecto él estaba posteando en De Aradun y yo dije, sí señor, pero yo entendí eso, porque así vale, cuando viene nueve ingenieros o nuevos oficiales en cualquier departamento, hay gente que viene y preguntan quieren casar, entre ellos o más quieren casar a sus hijas hija conocida, no sé, yo cuando ahorita fui a su casa, yo vi su hija jovencita como nosotros, su foto casada sí, 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 pero no sé, puede ser que hay una más, porque sigue preguntándome, me preguntó ¿ya te casaste? ¿Ahorita, ahorita? a ti también me preguntó, primera pregunta baby ¿fue esta a su casa entonces? sí, fui yo a su casa por trabajo de papeles yo pensé que era oficina 6 meses antes, él era el primer ingeniero de mi parte, de mi division por eso mi jefe tiene que poner su annual report él tiene que firmar su annual report ok, el jefe de tu jefe yo vino para esto, para el trabajo de mi jefe básicamente, no para mi trabajo primero me preguntó, ¿cómo está? yo dije, estoy bien señor después digo, ¿ah sí? ¿y te casaste? yo dije, sí ¿y de dónde está la chica? pensando que seguro era un chat también de cualquier parte yo, para chismear y dije, mi esposa es de Perú, Latinoamérica yo dije, ohhh después vino su esposa corriendo, saltando y me preguntó seguro para su hija de nuevo no sé ¿por qué estaba preguntando de nuevo? puede ser que hay una chica más, muy conocida, muy cercana entonces hay que poner nuestro negocio para estar buscando así, ¿no? para los indios para los mismos indios wow, qué cosas, ¿no? para buscar parejas así hay otro chat también con ustedes como ingeniero de tu edad uno como tú, guapo, churro, así por poco le faltó decir eso uno así con su barbita de camillo con ese cuerpo exótico ay, qué lindo yo dije que en nuestro chat somos como 70 ingenieros, antes eran 80 y hay todos tantos socios todos casados y todavía no hay ningún chat solo yo era único porque no es una comunidad tan grande de India, ¿no? ah, sí, es una comunidad chiquitita nada más yo no sé mucho de eso yo creo solo es de una parte es ariana oeste de ultrapartes un poquito de Nostrahan Rajestan Punjab sí, sí, sí y no voy a creer que los chats son ricos ni nada no, 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 no no, no solamente es una comunidad nada más qué historia la del bombón suculento ya ahora tenemos que recoger un paquetito cuchis que una cuchis nos ha enviado dice que está aquí como unos 5 días marvellis marvellis me han mandado varios este también es de marvellis marvellis? sí y este de quién es? este es de... alma gracias cuchis yo tengo 3 paquetitos mira cuántos regalos hay 5 1, 2, 3, 4, 5 yeah qué lindo tenemos muchos regalos cuchis gracias qué emoción, ¿no? cada vez venir al pueblo y recoger los regalinhos ay, 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 ay me emociona la tele también todos estamos muy felices pero llegamos ya venga, salga, salga salga salga, salga bueno llegamos este va a ser el lugar donde nos vamos a quedar a dormir les cuento que aquí en India hay como guest house estos solamente son para los trabajadores del gobierno bueno, bebé han hecho, amor han hecho por año 1962 ahí dice oh, de verdad al tipo de estos 850 metros sí y te puedes quedar aquí gratis o sea, prácticamente no pagamos eso es lo que a mí me gusta no sé, ¿quién paga? mínimo dos dólares dos dólares achaaa esto es lo bueno cuchis porque en cada lugar de Utarkran siempre tenemos un lugar para quedarnos y por un costo mínimo que son como dos dólares la noche muy bien, bebé ching este servicio solo existe para para mí solo para en Utrahan si me voy a otro estado no claro, porque estás trabajando para este estado para el gobierno de Utrahan ya, el negro es libre libre soy libre soy libre soy ¿tiene agua? es seco creo todavía no tiene agua pues está bonito, bebé ching ¿qué estamos esperando? al señor reseccionista con un calzoncillo el bombón mira el señor esta es la situación del gobierno con unos con cuchis de verdad estaba con calzoncillo yo me quedé sorprendido y mi marido dice madre mía este hombre con calzoncillo no se está recibiendo voy a mostrar cómo es la casa de huéspedes por aquí siempre es antiguo cuchis bien sencillito nada más cama aquí nada más que este me sorprende porque está grande su roperito el baño está súper grande cuchis muy grande con comedor y todo incluido y esta parte me gusta muchísimo solamente es una noche grande lugar yo le dije al doctor que le tenía que limar ah madre mía tu colmillo como un lobo baby por eso el doctor dejó esto dijo que como las yo como él también sabe que las mujeres chupan sangre de su esposo tú también tienes que tener uno de estos para que se acabe demasiado a ustedes que ustedes cuchis este odontólogos por favor que opinan que este debería limarle un poquito yo siento que está demasiado no yo siento que está perfecto para yo no tengo bueno ahora sí me despido como siempre con un fuerte beso y abrazo los veo no sé cuándo chao